Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro equipo de IndyCar, Arrow, McLaren, SP y bueno, este equipo valora un tercer auto para Fernando Alonso en la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis y bueno, como sabemos, San Schmidt espera que el equipo alinee tres autos en la próxima edición 2020 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, mientras que el día de ayer se confirmaron los planes del programa de la nueva formación de Arrow, McLaren, SP tras la fusión de la propia McLaren con el equipo de IndyCar, Schmidt-Peterson en la que van a alinear a la joven dupla formada por Oliver Askew y Pato Howard hoy se ha hecho saber que San Schmidt habría perdido un tercer auto para la carrera a las 500 millas de Indianapolis bueno, obviamente habría que buscar un candidato para este tercer auto y ese hombre podría ser el asturiano Fernando Alonso que tras su periplo en la próxima edición del Rally Dakar podría focalizarse en dicho reto para completar la consecución de la triple corona en mayo de 2020 después de ya tener en la vitrina dos triunfos del Gran Premio Mónaco y de las 24 horas de Le Mans, quiero decir y bueno, mi opinión, yo creo que como yo ya lo dije anteriormente me gustaría que Fernando Alonso después del Dakar en enero se centre las 500 millas de Indianapolis también para el próximo año y bueno, me gustaría que el próximo año ganara esta carrera las 500 millas y además si consigue este logro podría ser el segundo en tener la triple corona que hasta ahora solamente la ha tenido el inglés Graham Hill y bueno, así que le deseo suerte a Rulls McLaren SP y Alonso para que logren un buen acuerdo para la Cindy 500 del próximo año y ahora sí, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!